El Teatro Juan Bravo de la Diputación volverá a recibir a la Orquesta Sinfónica de Segovia en los conciertos de Año Nuevo. Así se ha anunciado esta mañana en la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial y la Sociedad Filarmónica de Segovia. Creo que la colaboración interinstitucional, que venimos ahora mismo de la Fundación Juan de Orgón y lo hemos demostrado allí, es necesaria para sacar adelante estos proyectos culturales y también cuando se unen asociaciones u otro tipo de germen, en este caso cultural, que tenemos y que agradecemos tener en la provincia de Segovia. Difundir la cultura desde un emblema institucional como es el Teatro Juan Bravo con cultura elaborada, creada, generada en nuestra ciudad a través del talento que tiene nuestra capital y provincia, en este caso a través de la música clásica, enmarcado dentro de la Orquesta Sinfónica de Segovia. ¿Por qué se hacen dos conciertos? Que también es una pregunta. Porque hay tanta gente que quiere asistir a esos conciertos que no, la capacidad del teatro no era suficiente y se ha tenido que duplicar. Estos conciertos en estas fechas son muy difíciles para las orquestas, porque hay unas circunstancias que si tienen un cantante que si no puede, que si la garganta, que si no, hasta el final, 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 casi no pueden dar el programa exacto. En este caso ya nos han mandado un último programa, va a ser la segunda parte toda Strauss, pero la primera, pues las cosas desde el Lago de los Cisnes, hay un tenor buenísimo, que parece que es la última hora, pero bueno, que parece que sí, que es un tenor venezolano muy bueno, que es solista de la Orquesta de Radio y Televisión, el coro, en fin, todo eso se va a ofrecer. Intentamos que ese día esté todo exactamente preparado. ¡Gracias!